Hola, bienvenidos a las jornadas virtuales de Puertas Abiertas del Conservatorio Marcos Redondo de Ciudad Real. Mi nombre es Rafael Sanz, soy el director y, bueno, pues estamos aquí junto con Sanchi, aquí en Arrodero, que veis en pantalla en este momento y más personas que ahora mismo lo estáis viendo, pero que vais a ver a lo largo de la retransmisión, como son Hernán, Blanca y también está aquí con nosotros ayudándonos para la retransmisión Silvia. Santi, que me acompaña en este momento, es el secretario del centro y profesor de lenguaje musical y queremos que estas jornadas sirvan para que conozcáis más a fondo, más íntimamente el centro, de la manera que actualmente podemos hacerlo. Nos gustaría que verdaderamente fueran jornadas abiertas, que la gente pudiera pasar y ver las instalaciones en vivo, pero ya sabéis, como por la pandemia no puede ser. Por lo tanto, lo que nos gustaría es eso, que conocieras el centro, cómo se vive y para eso lo que vamos a hacer es incluso un tour y que veáis las aulas y cómo estamos haciendo el trabajo aquí. Además de que conozcáis el centro, también lo que queremos es daros a conocer la reciente publicación de la resolución para ingresar en el centro, para hacer las pruebas de acceso al centro. Entonces, esos son los dos objetivos principales que vamos a tener en esta retransmisión que hacemos para todos vosotros. En primer lugar, me gustaría hablaros, porque nos obliga un poco la situación de pandemia en la que vivimos, de las medidas que se han tomado en este centro, que a mucha gente le preocupa, para controlar, para evitar, prevenir en todo lo posible el tema del COVID y de la pandemia. Quería comentaros que son medidas que yo creo que están al límite de lo que se puede tomar. En el centro se ha procurado que todas las aulas tengan gel hidroalcohólico, todas las aulas tienen una solución desinfectante antibiódica para limpiar los enseres comunes, instrumental. En todas las aulas hay filtros EPA, se ha delimitado el flujo de personas en el centro a través de los pasillos y tenemos la probablemente fortuna, no me quiero tampoco jalardear de nada de esto, pero tenemos probablemente la fortuna de que en este centro no se ha producido ningún tipo de brote de COVID hasta la fecha y ojalá que siga así y podamos seguir diciéndolo. Ha habido gente que, como en todos los centros educativos, hemos tenido casos de alumnos o profesores que han estado sospechosos, pero como digo, ninguna persona se ha infectado en el centro y siempre es un poco preocupante y sabemos que hay padres y profesores y alumnos que se preocupan por el hecho de que aquí se imparten clases con instrumentos de viento, por ejemplo. Como he dicho, se hacen siempre en aulas pentiladas, con ventana y procurando algo que consideramos muy importante que se cumplan las distancias entre alumnos. Por eso también se han previsto ratios más bajas este curso y mayor separación entre todos los alumnos, marcando incluso los cupitres en el suelo. En fin, hay muchísimas medidas que en la siguiente parte de esta conexión vais a poder ver in situ de mano del tour que nos va a ser Hernán. Bueno, pues ya sin más y si Hernán está preparado, voy a dar paso a Hernán que además de enseñarnos un poco el centro en vivo con una cámara dándose un paseo, un tour por él, pues es el responsable de esta conexión y al que ya de entrada, antes de que se me olvide, quiero agradecerle pues toda su sabiduría técnica para poder hacer este tipo de conexiones y que nos ayude tanto con este tipo de actividad. También a Silvia que le está ayudando hoy en el control del canal. Bueno Hernán, ¿estás ya para lo del tour? Hola Rafa, hola Santi, hola a todos. Pues aquí estamos ya a pie de pasillo. Voy a entrar al centro. Como veis, lo primero que tengo que hacer es pasar por la zona de limpieza, de secado, echarme, si la máquina quiere, aquí está, mi gel hidroalcohólico. Y bueno, para los que no conocen el centro, aquí estamos. Tenemos este año, con motivo de esta crisis, pues marcados los itinerarios. Ellos están saliendo, hay que seguir esta ruta. Yo sigo mis indicaciones azules. Este es el sentido contrario. Bueno, aquí tenemos un aula de percusión que está ahora mismo trabajando, como podéis ver. Y aquí tenemos a nuestras simpáticas conserjas de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas. Se me toma la temperatura. A ver si puedo pasar. Mira que sí, sale que tengo fiebre ahora y se acaba mi intervención. ¿Estoy bien? ¿No sale? Vamos a seguir el tour. Bueno, las conserjes son Elena y Yolanda. Un saludo para ellas. Y aparece Manolo, niño, profe de guitarra, que está saliendo del auditorio. ¿Estás en vivo, Manolo? Estamos bien. Por nada, no te cortas a bien. Seguimos por el pasillo principal. Yo creo que aquí, a lo mejor, si somos un poco afortunados, nos vamos a encontrar con un instrumento muy especial. A ver si es el dono. Estoy buscando el contrabajo. Aquí está el contrabajo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Juanma, profesor de contrabajo. Estamos en directo. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Pues nada, ¿algún saludo especial que queráis hacer? A ver, a ver, venga. Un minuto porque tenemos que hacer un pasillo súper rápido. Gracias. Eso no se oye, Fernando. Quizás por los cascos tendrías que quitarle a los cascos para que se oyeran. Bueno, vamos a seguir el paseo. Vamos a ir por el otro pasillo principal. Todo esto que está aquí, a la izquierda, son cabinas de estudio, que algunas de ellas ahora están siendo utilizadas este año como aulas, pero normalmente son cabinas de estudio. Vamos a acceder por aquí. Hacia la derecha tenemos la cafetería, que es lo que nos da aquí la vida. Hola, María. Y que sirve también para cuando hay alumnos que tienen clases tempranito o que se ven obligados a comer aquí, porque si no, no les daría tiempo a llegar entre el instituto y sus clases en el conservatorio, pues que la verdad que resuelve bastante su vida. Este es el pasillo donde están todas las aulas de piano. La parte derecha es donde están las aulas para asignaturas grupales. Y ahora me voy a dar la vuelta por arriba para que veáis la planta de arriba. Tenemos en total, Rifa, si no me equivoco, 41 aulas, ¿verdad? Sí, hay 41 aulas que este año han sido 43, habilitando, como ya sabes, el auditorio para dar clases y la sala de espacio antes llamada sala de lectura para dar clases. Así que tenemos 43 aulas, es más bien, este año. Efectivamente. Bueno, pues esta es la planta de arriba. Todo esto de la derecha están también cabinas de estudio. Aquí al fondo veo que estamos en una de las clases grupales, que creo que es historia de la música. Eso se va un poquito sin interrumpir. Estamos en vivo. Y aquí creo que tenemos una clase de música de cámara. Hola. Solamente queríamos saludar a los que estamos en vivo. Estamos aquí en la asignatura de música de cámara. Vale. Chao. Chao. Bueno, y ya al fondo, por no entretenerlo mucho más, está la otra sala de conciertos, pequeñita, la de la 41, y también un aula grande donde ensaya el coro y asignaturas pues de este tipo. Te explican mucho más, creo que es más en el de los que tenemos. Así que, bueno, pues esto es un podcast muy rápido, pero lo mejor que podéis hacer es apuntaros al conservatorio para que lo podáis descubrir vosotros mismos. Y de momento yo me despido y paso del testigo de nuevo a Rafa y a Santi, que os van a contar un poco pues cómo funciona el plan de estudios del centro, las pruebas de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Antes de pasar a esa parte, quería decir que este edificio, este centro, es el primer edificio que se construye en Castilla-La Mancha dedicado a este tipo de estudios. Es el, de momento, único, y ojalá que no fuese el único y que todas las localidades donde hay conservatorio tuvieran un centro similar a este. el único que se ha construido, pues, por ejemplo, con aulas insonorizadas, con un auditorio que no hemos visto, pero que en la cabecera de esta conexión ya habéis visto esa foto. Y, bueno, estamos muy orgullosos de las instalaciones que tenemos, muy contentos de poder disfrutarlas y de que nuestros alumnos puedan estudiar en ellas. Creo que es un privilegio y hay que decirlo. Bueno, el siguiente punto sería hablar de los planes de estudio. Los planes de estudio, no voy a empezar a hablar de todo el currículum de todas las asignaturas. Quiero marcar, en primer lugar, que hay dos etapas que se estudian en este conservatorio, la enseñanza elemental y la enseñanza profesional. Son dos etapas, una conducente a la otra, pero no están relacionadas. Hay que hacer una prueba de ingreso para enseñanza elemental y después, cuando se culmina la etapa de enseñanza elemental, hay que volver a hacer otra prueba de ingreso para la enseñanza profesional. En la enseñanza elemental hay cuatro años, cuatro cursos, que hay que superar y en la enseñanza profesional hay seis cursos que hay que superar. En la enseñanza elemental, bueno, pues las asignaturas, lo voy a decir muy rápidamente, que se cursan. En los dos primeros años son lenguaje musical e instrumento, el instrumento de manera individual y colectiva. Supone, que quizás es lo que más le interesa a los padres que no conozcan ese tipo de enseñanzas, pues una dedicación de tiempo de cuatro horas semanales para los alumnos que están en primero y en segundo y una hora más aproximadamente para los que estén en tercero y cuarto porque se añade la asignatura de coro y agrupaciones instrumentales. Así que es una actividad extraescolar que supone ese tiempo para dedicación. Yo siempre hago el comentario de que puede parecer mucho, pero verdaderamente los alumnos que tenemos, la inmensa mayoría de los alumnos que tenemos, pues es un tiempo que lo ven como parte de su ocio, como parte de venir a disfrutar con la música aquí, al centro. Y si lo ven así, a pesar de que es una dedicación temporal fuerte, pues yo creo que todo va mucho mejor siempre. Las especialidades instrumentales que se ven en enseñanza elemental son 16. Están viéndose en pantalla y pertenecen a las familias de viento metal que está ahora mismo en pantalla, trompa, trompeta, tromón, tuba y percusión, aunque está en ese departamento, a viento madera, flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón, a cuerda, violín, viola, melanchelo con trabajo que hemos visto en el tour que nos ha enseñado gran y guitarra, piano y canto no se estudian en enseñanza elemental. Canto es una, por eso hay 17 asignaturas, especialidades en enseñanza profesional, porque canto solo se estudia en enseñanza profesional. Para, por ejemplo, un niño que pueda estar interesado finalmente en estudiar canto, primero tiene que estudiar en enseñanza elemental, si quiere hacerlo así, en otra especialidad instrumental y después, cuando haga la prueba de acceso a enseñanzas profesionales, examinarse para canto, si esa es su intención. Bueno, ¿cómo acceder al conservatorio? Vamos un poco rápido. Antes no lo he dicho en la introducción. Si los que os habéis conectado ya y queréis intervenir, pues Hernán ya está en su posición manejando la conexión y podéis hacerlo y preguntar a través del chat o pidiendo a la vez en la conexión para que podamos oír vuestras preguntas y contestar y hacerlo cuando queráis, de verdad. ¿Cómo acceder al conservatorio? Bueno, en primer lugar, esta conexión, estas puertas abiertas que estamos celebrando coinciden con la publicación reciente, muy reciente, el pasado miércoles, de la resolución para que recoge cómo se hacen las pruebas de acceso al conservatorio. Como digo, se publicó el pasado miércoles y ya la tenéis publicada en la web del conservatorio que os invito a visitar para conocer también el centro detenidamente. En primer lugar, para acceder al conservatorio lo que tenéis que hacer es que hay que presentar una instancia, una instancia en un plazo. El plazo es desde el 16 hoy de abril o desde ya hasta el 17 de mayo. Ese es el primer paso importante. Esa instancia, bueno, tenéis que indicar el instrumento por el que queréis acceder al conservatorio. Para los aspirantes a primero de enseñanza elemental no hace falta no hace falta que indiquéis el instrumento porque la prueba es común para todos, pero para segundo, tercero y cuarto de elemental que también se puede hacer prueba en esos cursos, sí que ya hay que indicar qué instrumento queréis. La instancia no tiene precio, no tiene ningún tipo de tasa para los que van a enseñanza elemental, pero sí tiene una tasa, hay que pagar unas tasas para los que hagan la inscripción a la prueba de enseñanza profesional. También es el momento para los alumnos que necesiten un traslado a este centro o desde este centro a otro centro que quieran también ejercer el reingreso, el reingreso es un antiguo alumno de este centro que quiere volver a incorporarse al centro después de un máximo de dos años en el que no ha estado cursando y todas estas cuestiones junto con cambio de especialidad que no sale ahí porque no sería exactamente un acceso ni simultaneidad pero todas estas cuestiones son las que se recogen como digo en esa resolución que se acaba de publicar y que tenéis en la página web y que por supuesto hay que leer detenidamente para hacer bien correctamente toda la inscripción. Lo siguiente que normalmente ocupa más dudas a las personas que no conocen como digo estos estudios es en qué consisten las pruebas de acceso cómo se hacen cuándo se hacen bueno para eso voy a darle paso a Santi que nos va a contar en qué consiste la prueba de acceso fundamentalmente la enseñanza elemental que quizás es la más desconocida porque los alumnos profesional ya están más acostumbrados y conocen mejor esa prueba y Santi cuando tú quieras cuéntales la prueba realmente lo importante es el acceso a la prueba elemental y también gente que viene de los pueblos de alrededor que querrá acceder también a profesional entonces bueno podemos ver la prueba de enseñanzas elementales es una prueba muy sencillita en la que el alumno o la alumna que se presente no tiene que tener ningún tipo de conocimiento previo musical no tiene que saber tocar ningún instrumento ni conocer las notas entonces lo que se evalúa en esa prueba son una serie de actitudes en esa prueba se observa un poco la competencia auditiva del alumno hay una prueba también de entonación y el sentido rítmico de ese alumno entonces para comprobar esas tres cosas que son las que vienen por normativa se hace una prueba conjunta a los alumnos que quieran acceder al primero y os cuento un poquito como va esa prueba en esa prueba hará un ejercicio común todos en la que tiene que distinguir básicamente entre sonidos largos y cortos agudos y graves fuertes y piados también van a escuchar varios fragmentos de sonidos y tienen que diferenciar si son iguales o diferentes se tocarán fragmentos con varias notas variando alguna notita y tendrán que identificar qué nota en la que ha variado y más tarde después de hacer esa prueba todos común pasarán individualmente y tienen que tener o tienen que traer una canción preparada una canción o una vez nos preguntan qué canción traen me da igual que sea una canción popular una canción clásica una canción de colegio una canción de tipo que sea yo sí que a lo mejor recomendaría como profesor de lenguaje que la canción que traigan pues que sea una canción que permita subir a notas agudas y bajar a notas graves que no sea una canción en un mismo tono sino que veamos que el niño es capaz de emitir sonidos más agudos y un poquito más graves y luego sobre esa canción se le pedirá también pues que la cante más rápida más fuerte para ver si esos parámetros también los controla después se le va a hacer también que imite unos motivos melódicos se le va a tocar con el piano unas rocitas o unos motivos rítmicos melódicos y el niño lo tiene que repetir con la xílaba la o pa y por último tiene una en la prueba de ritmo pues se le van a palmear unos ritmos sencillitos y el alumno lo tiene que lo tiene que repetir y luego además se tocará una canción al piano y se le pedirá al alumno que nos acompañe manteniendo entonces como he dicho no tienen que tener ningún tipo de conocimiento para realizar esta prueba ese modelo que a uno me están preguntando que si hay modelos o no si lo vamos a publicar seguramente a lo mejor dentro de dos semanas ¿no? este miércoles el día 21 cuando lo apruebe la CSEP ese modelo que muchos queréis saber que vais a preguntar o como es más o menos pues eso en la web estará publicado sí que quiero recordar una cosa en este tipo de pruebas porque algunos también me lo han preguntado la prueba no se aprueba o se suspende en esa prueba simplemente cada alumno tiene una puntuación y se ordena según esa puntuación no hay ni aprobado ni suspenso y en ese orden en el que vayan quedando en el listado final pues es el orden de prioridad para elegir luego un instrumento cuando se convoque el acto pero no hay nadie ni aprobado ni suspenso entonces es importante sacar una buena puntuación para quedarse la parte alta de ese listado y poder elegir el instrumento pues que que se tiene pensado siempre recomendamos traer más de un instrumento en mente a ese proceso de vacantes o de entrega de elección de instrumentos pues por si acaso cuando van a elegir no hay el instrumento que uno quiere entonces pues que vean con dos instrumentos por lo menos oye pues si no puedo apuntarme a piano o a guitarra porque ya se han acabado esos instrumentos pues a veces hay un instrumento que le gusta al alumno o a la alumna y que puede coger plata esto es respecto a la prueba de elemental de primero como ha dicho antes Rafael ya llevamos unos años que se puede acceder también a segundo tercero y cuarto de enseñanzas elementales igual que a primero profesional segundo tercero etcétera entonces la prueba de segundo tercero y cuarto de elemental básicamente es una prueba de instrumento y es una prueba de lenguaje musical tienen que aprobarse las dos partes la prueba de instrumento pues bueno tendrán que traer tres obras de diferentes estilos y en la parte de lenguaje musical pues lo que tienen que hacer se le harán una prueba de ritmo entonación estado y teoría ¿de qué nivel? pues de los contenidos del curso anterior es decir si un alumno se quiere presentar a tercero pues se le va a hacer un examen de alguna manera de los contenidos finales de segundo si se va a presentar a cuarto pues de los contenidos de tercero alguna vez también me preguntan que cuáles son los contenidos entonces en la página web del centro aquí delante hay una pestañita arriba que pone información académica y en información académica vienen programaciones didácticas de esas programaciones didácticas podéis buscar la de lenguaje musical para que veáis cuáles son los contenidos que se trabajan en cada curso eso en elemental y en profesional en primero el profesional que también querrá acceder a bastante gente pues recordaros igual que tenéis que hacer una prueba de instrumento y una prueba de lenguaje se os citará pues entre el 7 de junio y entre el 15 de junio un día a todas las especialidades juntas y realizaréis la prueba de teoría y dictado y luego se convocará un segundo día que tenéis que venir para realizar la prueba de ritmo entonación instrumento todo junto es importante que hay que aprobar las dos pruebas la de instrumento y la parte de lenguaje musical igual los contenidos de la prueba del acceso de primero el profesional son los que aparecen en el cuarto curso creo que no se me veía nada más me parece si alguien tiene algún tipo de duda pues bueno lo que he dicho las programaciones diásticas que tenemos colgadas puede consultar un poco lo que entra lo que no entra y yo hasta aquí Rafa hola perdonad que me meta aquí de repente porque hay algunas preguntas que están haciéndonos entonces no sé si las has visto Santi te las paso ahora no mira pues aquí pregunta Iván lo muestro aquí en pantalla para todos dice las pruebas son iguales para todos independientemente de la edad sí para todos los que quieran acceder o sea las pruebas van por cursos o sea si el que se quiera presentar primero todos son iguales son dependiendo del curso que tú te quieras presentar pues son iguales para un saxofonista para un clarinete para un violín claro perdón tenemos otra otra pregunta por aquí Elena dice estoy interesada en realizar un traslado de expediente tendría que realizar algún tipo de prueba de acceso o esta se realiza por el acceso se realiza por nota del curso anterior que eso llega Rafa si queréis le contesto yo a Elena Elena si eres actual para considerar que es traslado de expediente en Castilla-La Mancha ojo porque en otras comunidades no sé si estás en otra comunidad hay veces que no se emplean los mismos criterios pero en Castilla-La Mancha tienes que estar actualmente en este curso matriculada en un conservatorio oficial puede ser de otra comunidad pero tienes que estar matriculada en un conservatorio oficial si es así puedes pedir y debes pedir ahora en este plazo en el mismo plazo del que estamos hablando del 16 de abril al 17 de mayo el traslado de expediente al conservatorio que te interese puede ser este o cualquier otro de la comunidad repito que para que te consideren que sea traslado tiene que ser así si no estuvieses matriculada no se consideraría traslado y en esta comunidad te vendrías la obligación de presentarte a las pruebas de acceso pero para el traslado si estás matriculada no necesitas hacer pruebas me pones ahí en el comentario supongo que se me escucha no Hernán es que por un momento me he desconectado antes en el comentario te puedes retrasar si pides un traslado entiendo puedes pedir el traslado y si te lo concedemos te lo comunicaremos pero si finalmente decides no matricularte puedes hacerlo te puedes no matricular no hay ningún problema ni ningún tipo de sanción ni perderías tu plaza o tu posibilidad de matrícula en el centro en el que estés actualmente cursando yo quiero también decir una cosilla que se me ha olvidado y es verdad en la prueba de acceso a primero de elemental además de esa prueba que se está comentando de ritmo de entonación y de conocimiento de actitudes todo el alumno que tiene 8 y 9 años al final de esa prueba se le dan 2 puntos más como coeficiente de corrector y si el alumno tiene 10 o 11 años se le da un punto más no lo he dicho antes se me ha olvidado también decirlo es decir se le da un poco más de puntuación pues a niños más pequeños en este caso al de 8 y 9 años no sé si hay alguna duda más por ahí en la no bueno mientras mira hay otra aquí dice hay muchas plazas este año le gusta la prejuicción a su hijo y y cómo se hace la elección de instrumento bueno pues lo cuento yo todavía no podemos saber cuántas plazas hay a esta que no sé a esta MAMER se llama no lo sabemos es imposible determinar en este momento las plazas dependemos de la matrícula oficial cuando se cierra que se cierra este año en junio y dependemos del número de alumnos que finalmente aprueban y abandonan el centro ya sea en la enseñanza elemental o en la enseñanza profesional y con todo ese cómputo al final es cuando obtenemos el número de plazas de los distintos instrumentos de las distintas especialidades antes cualquier cosa que dijera de aquí probablemente me iba a equivocar y nadie la sabe lo digo de corazón porque muchas veces se oye por ahí sabemos que hay no sé cuántas plazas de percusión o de piano o de guitarra o de saxofón no pues si no lo sé yo con perdón pues no lo sabe nadie y es que no se puede saber hasta que como digo cerramos la matrícula porque en ocasiones esto son señalzas arregladas pero voluntarias y la gente pues opta a veces por seguir sus estudios o abandonarlos y eso lógicamente genera un mayor o un menor número de plazas a adjudicar en el siguiente curso por lo tanto eso hasta que no se cierra la matrícula no se puede saber la edad mínima es de 8 años cumplidos como bien dice Iván es correcto tiene que cumplir los 8 años en este año me explico el niño el alumno el aspirante puede tener 7 años cuando haga la prueba y sería perfectamente legal siempre que dentro del año natural antes del 31 de diciembre cumpla los 8 en 2021 que estamos si es así estaría en la edad para poder hacer el el ingreso a primero en el séance elemental y la horquilla para presentarse también a primero es de 8 a 12 si no recuerdo mal para presentarse a segundo de elemental 9 a 13 10 a 14 a tercero y 11 a 15 para presentarse a cuarto de elemental para presentarse a profesional no hay límite de edad así es voy a hacer un breve resumen de los pasos a seguir muy breve lo primero estamos en plazo hasta el 17 de mayo para hacer llegar la instancia de inscripción a la secretaría del conservatorio cuidado porque es también muy típica el error en el enseñanza profesional hay gente que paga la tasa y cree que ya ha hecho la inscripción no tiene que pagar la tasa y con el justificante de pago de tasas presentar la inscripción repito en secretaría en la resolución se muestran las fórmulas que hay para presentar esa inscripción pero la que yo recomiendo y recomendamos aquí es que se haga presencialmente en las instalaciones del centro de 9 y media a 1 y media ese año se puede realizar de manera presencial eso es lo primero hasta el 17 de mayo lo siguiente será presentarse lógicamente a las pruebas de acceso en las distintas convocatorias que haremos públicas tanto en tablas de anuncios del centro como en la web del centro y que anunciaremos ya ha comentado antes Santi que las pruebas se van a celebrar en todos los casos todas las pruebas se van a celebrar del 7 de junio al 15 de junio todavía no sabemos cuándo se va a celebrar cada tribunal ni de un curso ni de otro todavía eso no está determinado pero serán en esas fechas del 7 al 15 de junio y una vez realizada la prueba de acceso pues por ejemplo en el caso de las enseñanzas elementales en el caso de primero de enseñanza elemental tendrán que asistir y es obligatoria la asistencia al acto público de adjudicación de plazas que se celebrará el día 30 de junio ese día ya es exacto para los aspirantes a las plazas de primero de enseñanza elemental ese día el 30 de junio con la calificación que obtengan en esa prueba de acceso que antes comentaba Santi podrán optar a los instrumentos a las vacantes a las plazas que tengamos ese día que podamos ofertarles ese día y ahí cuando cojan ese instrumento esa vacante y realicen la matrícula habrá acabado el proceso verdaderamente el proceso de inscripción mientras tanto pues no acabó y para los de profesional pues igual tendrán que hacer sus pruebas de acceso y formalizar la matrícula una vez formalizada la matrícula es cuando termina realmente el proceso de acceso al conservatorio no sé si hay alguna pregunta más Hernán si a ver también una cosa si alguien tiene cualquier tipo de duda pues puede consultar la página web del conservatorio la tenemos actualizada normalmente cuando publicamos alguna cosa listados informaciones importantes están colgadas entonces para todos los que tengan interés incluso datos el teléfono del centro dirección pues ahí tenéis toda la información vale bueno pues como os decía el objetivo de esta conexión no es sólo hablar de la prueba de acceso que es muy importante y seguimos en línea y el que quiera preguntar aunque pasemos a otro tema pues gustosos intentaremos aclarar todas las dudas que se planten pero el objetivo como decía también al principio es conocer el centro y el centro pues estamos muy orgullosos de las actividades que se llevan aquí a cabo en este centro que son muchísimas en los años que no tenemos pandemia pero incluso en pandemia también hemos tenido muchísimas actividades y de ello nos van a hablar pues Hernán que es el responsable de actividades trascoladas además de técnico y de muchas cosas más que nos ayuda en muchísimas cosas es el técnico de sonido de todo hace Hernán en este centro y Blanca que nos va a hablar de un programa muy importante también en el centro que es el programa Erasmus os doy paso y nos contáis bueno pues bienvenida Blanca que acabas de subir aquí al escenario nada como decía Rafa yo brevemente intento daros una pincelada de lo que es este centro en una versión normal fuera de pandemia y os voy a mostrar pues un poquito de lo que ha sido el último año no este sino el anterior para que os hagáis una idea del nivel de actividad que hemos llegado a tener con una media de 180 actividades anuales 107 audiciones las audiciones se han seguido realizando este año la única diferencia es que en lugar de hacerlas abiertas al público pues claro no puede entrar nadie ahora mismo salvo profesorado y alumnado del centro entonces estamos optando por retransmitirlas en privado pero a través de internet o grabándolas y emitiendo esa grabación de estos para las familias etcétera o sea que estamos utilizando bueno pues los canales que ahora podemos disponer de ellos tenemos normalmente un ciclo bastante estable de antiguo alumnado que vuelve por aquí a mostrar todo lo que ha avanzado en esa nueva etapa que inicia una vez que sale de aquí tenemos ya algo que es habitual y que estamos institucionalizando desde hace ya muchos años que es que cada persona que termina aquí su carrera su grado profesional pues hace su experiencia primera experiencia profesional un concierto en el cual hace un recital que bueno con su cartel con un tratamiento absolutamente profesional de esa actuación hacemos conciertos de diversa índole desde el profesorado del centro que se ofrece a otros profesores de otros conservatorios artistas que vienen aquí a hacer conferencias a hacer masterclases a hacer conciertos y masterclases tenemos viajes de intercambio con otros conservatorios de la región o del país tenemos semanas temáticas que nosotros llamamos la más importante a nivel de centro es la semana de la música que desafortunadamente pues este ha sido el segundo año que no hemos podido llevar a cabo pero bueno que funciona como eje vertebrador de toda la actividad extracurricular del centro tradicionalmente tenemos las jornadas de percusión que ya ni recuerdo por la edición que llevan pero por lo menos 8 o 9 si hay algún percusionista conectado me puede corregir tenemos la semana de la tuba que se suele también hacer anualmente no anualmente pero si tenemos la semana de la flauta en fin que en torno a ejes temáticos pues solemos organizar días especiales y también nuestro centro yo creo que ya tiene un historial bastante importante de colaboraciones en actos de carácter social y benéfico hemos colaborado en multitud de ocasiones con manos unidas hemos colaborado con la ONG Agua de Coco etcétera o sea que tenemos una actividad de colaboración también bastante importante y bueno pues un poco como resumen de todo esto que estoy contando vamos a lanzaros un pequeño vídeo que grabamos el año pasado lo digo para que no os asustéis cuando veáis a tanta gente sin mascarilla y a pelotonada pero que creo que os puede dejar esa pincelada de lo que estoy intentando reflejar vamos allá hola yo soy Ana Naranjo soy flautista y picolista en la orquesta de la Suez Román en Suiza en Ginebra hola a todos soy Clara y estos son el Ovoi y el Córno Inglés hola a todos mi nombre es María José Tío de Amador soy de Aquiles Ciudad Real y actualmente soy profesora de guitarra en el conservatorio Andrés Segovia de Linares me llamo Dimas y yo también tuve la suerte de estudiar en Ciudad Real recuerdo mis años de conservatorio con muchísimo cariño hace ya más de 20 años que me enamoré del sonido de estos instrumentos y que empecé a formar parte de la familia que es el conservatorio de música Marco Redondo para mí los años del conservatorio y especialmente los años de Ciudad Real fueron importantísimos no sólo por la formación sino también a nivel humano es una de las experiencias más gratificantes que he tenido en toda mi vida me siento muy agradecido de poder haber tenido esta oportunidad y de poder vivir haciendo lo que me gusta y lo que me hace feliz así que os animo de corazón a que hagáis lo mismo Bueno, pues hemos tenido la suerte además de contar con personas muy queridas antiguo alumnado del centro que será emocionante escucharles muchas gracias a todos por su participación y nada Blanca te doy el paso a ti porque creo que tienes una una información muy interesante también para todos nosotros Bueno, hola buenas tardes yo soy Blanca Samper y aunque ahora mismo estoy de coordinadora soy la coordinadora Erasmus del conservatorio esta iniciativa surge por una necesidad que se apoya desde todo el centro desde el conservatorio de un poco mejorar la formación tanto del profesor dado en un principio con nuestro comienzo en el año 2019 y que se ha hecho extensivo al alumnado durante eso una pequeña interrupción a medida de la pandemia que continuaremos en cursos próximos de tal manera que ahora mismo tenemos dos proyectos en curso uno que solamente implica la participación de profesorado y otro en el que ya entran los alumnos que va a ser nuestra primera experiencia con ellos y que terminaremos durante el curso próximo bueno y además aunque quizás sea un programa dirigido a los alumnos mayores porque es una formación en el ámbito profesional de nuestras enseñanzas que quizá sea un proyecto más interesante a corto plazo justo para los alumnos de profesional que probablemente los que quieran entrar ahora pues directamente al año que viene o al próximo podrán optar a movilidades a esos países que nos está mostrando Hernán en el PowerPoint pues bueno también para los pequeños de enseñanza elemental podéis pensar que se está pensando en vosotros porque justo ahora mismo nos acaban de aprobar una acreditación Erasmus que nos garantiza un poco la inclusión en el programa Erasmus durante seis años desde 2021 hasta 2027 entonces lo que sí que queremos recalcar es que esta iniciativa que surge con el apoyo de todo el centro pues se va a ver consolidada durante estos próximos seis años hasta 2027 y bueno pues el programa Erasmus los proyectos que nosotros podemos disfrutar consisten en movilidades a otros centros europeos y ahora mismo tenemos contacto con conservatorios en París en Italia en dos centros tanto en L'Aquila como en Monopoly hemos también establecido contactos con centros en Eslovenia incluso en Holanda hemos tenido posibilidad también de buscar centros socios y nada simplemente es animaros y que sepáis que esta iniciativa un poco de abrir nuestra formación a otros contextos educativos en en la interacción pues es uno de los valores que ahora mismo está en el primer plano en nuestro centro si tenéis alguna duda si sabéis que podéis preguntarnos a preguntarme a mí que soy la coordinadora pero también cuento con la ayuda de un grupo amplio de profesores que se implican de primera mano en el desarrollo de estos proyectos en la búsqueda de centros socios en la difusión de todas las actividades que realizamos en relación al proyecto Erasmus Plus y nada estamos muy contentos de poder iniciar esta andadura que estaba iniciada en 2019 y la pandemia nos ha impedido continuar este curso pero tenemos planeado continuar no sé si tenéis alguna duda muchas gracias Blanca pues nada podemos continuar si queréis retomo el asunto de las preguntas no sé si había algo nuevo por aquí ah bueno es el propio Alfredo que me muestra aquí este comentario que lo pongo para que lo vea todo el mundo aquí si yo creo que quiere aclarar que aunque ha comentado Santi lo del coeficiente corrector en la prueba de enseñanza a primera enseñanza elemental pues que la prueba es la misma para todos los aspirantes y de ahí ese coeficiente corrector la prueba es la misma para los aspirantes en toda la horquilla de 8 a 12 ¿de acuerdo? esa es la aclaración que nos hace Alfredo que es profesor y jefe del departamento de lenguaje musical y que sigue esta retransmisión y se lo agradecemos Hernán yo creo que ya lo que nos queda es hablar de esas fechas importantes volver a repasar ¿no? así que efectivamente pues venga te pongo aquí el apoyo visual y vamos ya resumiendo y cerrando Sí, bueno antes yo me anticipé un poco y ya hice el resumen de lo que era la inscripción pero bueno no está de más el periodo de inscripción del 16 de abril al 17 de mayo ya está abierto la Secretaría del Centro la publicación provisional de los admitidos en este proceso de admisión se hará cinco días antes de la realización de las pruebas de acceso y dos días antes se eleva a definitiva esa publicación es importante porque en este tiempo donde también se permite por ejemplo presentar las instancias de manera telemática es bueno comprobar en esa lista que uno ha sido admitido en el proceso y os animo a que sea en ese periodo provisional y luego cuando ya está la lista de elevada definitiva no se puede cambiar esa lista de participantes la realización de las pruebas del 7 al 15 de junio y como os he comentado antes también aunque no salga aquí en este cuadro la adjudicación de vacantes se realizará para profesional el 23 de junio ya se sabrá quién obtiene ah bueno que sigue perdón ya pensaba que se acababa ahí el 23 de junio salen las vacantes de profesional y el 30 de junio haremos el acto mediante acto público así lo hemos hecho en otros años y si la pandemia lo permite lo seguiremos haciendo el 30 de junio en acto público se escogerán las plazas de elemental la resolución de admisión viene a ser lo del 23 de junio como veis coincide con las vacantes de profesional es que cuando se resuelve la admisión de enseñanzas profesionales es cuando se dan las vacantes eso es un poco redundante de acuerdo bueno pues aquí sale David Sánchez que nos pregunta para la primera enseñanza elemental entiendo que los horarios lectivos son compatibles con horarios escolares de los alumnos así debe ser tiene que serlo de hecho tenemos en cuenta incluso si el alumno está cursando en algún colegio con jornada partida de mañana y tarde se procura que tengan un grupo en el que no coincida con el horario de enseñanzas obligatorias ¿de acuerdo? enseñanza estamos hablando de primaria me imagino que era la pregunta con las enseñanzas obligatorias no podemos coincidir otra cosa mucho más complicada que a veces también se nos pide y nosotros intentamos ser flexibles todo lo que podemos es hacer compatibles estos estudios con otras enseñanzas extraescolares que tengan los alumnos eso ya no lo podemos garantizar porque como he dicho antes en mi intervención pues son cuatro horas de dedicación al conservatorio dedicación presencial en el conservatorio y a veces es complicado pues hacerlo posible con otras muchas los chicos hoy en día tienen muchas a veces muchas actividades extraescolares que si inglés deportes etc bueno nosotros intentamos ser flexibles en la adjudicación de horarios hay varios grupos de primer enseñanza elemental normalmente tenemos cuatro líneas cuatro grupos de primer enseñanza elemental puede variar pero lo normal prácticamente en este centro son cuatro y siempre intentamos que se varíen los horarios y los horarios a su vez de instrumento y del resto de asignaturas también es un proceso como algunos conocerán complejo la de crear el horario del centro pero que sobre todo parte de la flexibilidad y desde luego atendiendo a la pregunta que hacía David intentamos no garantizamos que no puede coincidir con los horarios de los estudios obligatorios en el colegio en primaria no sé si hay alguna otra pregunta antes de terminar Hernán tú que lo ves mejor que yo de momento parece que está todo resuelto ha quedado claro si hay alguna cosa extra porque claro hay personas que puede que vean esta retransmisión en diferido entonces bueno a esos no les podéis contestar en el momento pero ya ahí instamos a que contactéis a través de la web o llamando al teléfono del centro para resolver esas posibles dudas que puedan quedar pendientes sin duda en secretaría o en el teléfono del centro estamos encantados de cualquier duda y de hecho antes de realizar ningún tipo de actuación si tienen alguna duda yo aconsejo que se consulte estaríamos encantados de resolverla y por mi parte lo que voy a hacer es pedirnos yo animo a todo el mundo era uno de los objetivos de esta tarde a que se apunte a las enseñanzas del conservatorio no hay cosa mejor que ver bueno por los testimonios de nuestros ex alumnos que amablemente nos dejan en esta semana que nos hemos comentado como fallo mío que estamos íbamos a llamar la semana online fest una semana pero al final no es una semana ¿verdad Hernán? al final al final hemos recopilado una cantidad de material tan enorme que ha llevado a cabo el alumnado y el profesorado del centro y todo este alumnado egresado que sigue bueno pues en contacto con nosotros entonces bueno pues ese online fest que iba a ser de una semana se ha convertido en un festival de cuatro semanas y bueno se está emitiendo periódicamente en nuestras redes sociales tanto en facebook como en instagram como en el canal de youtube pues pequeños clips donde podéis ver un poquito pues más de cerca el trabajo que se está haciendo en el conservatorio y ya que este año tenemos que tener las puertas cerradas por lo menos que no sean de verdad cerradas que solo sean las físicas las demás nada desde luego bueno pues la intención de este centro siempre es ser abierto que no tiene mucho sentido enseñanzas artísticas cerradas se hace para el público y nos gustaría recuperar eso cuanto antes eso es la intención de todos los que formamos parte del conservatorio y por mi parte pues eso lo que iba diciendo animaros a que os apuntéis al conservatorio la música en mayúscula es algo precioso es un mundo mismo de ser vivido y una manera no es la única manera pero es una manera es la de cursar estudios en un conservatorio de música y nosotros un elemento os ofrecemos este para que lo hagáis creo que nadie se arrepentirá tanto si finalmente culmina la carrera y se dedica a la música profesionalmente como si han sido unos años de enseñanza y de bueno pues de cultivo de uno mismo en el mundo de la música y creo que nadie se arrepentirá tanto los que acaben como digo como los que cursen X años estamos estaremos encantados desde luego que forméis parte de este centro y por mi parte nada más si hay alguien que quiere cerrar Santi Blanca Hernán Blanca que está por aquí también a Silvia que nos ha echado una mano aunque no se ha visto pero Silvia también está ahí detrás echándonos una mano con lo técnico le agradezco su intervención Alfredo desde el chat y a todos los que han intervenido y a todos los que habéis preguntado porque seguramente habéis aclarado dudas que se nos escapaban a nosotros y más de un compañero que se ha conectado por aquí y que hemos ido mostrando sus comentarios así que pues nada por aquí por aquí estamos todos un placer estar esta tarde con vosotros pues muchas gracias a todos hasta pronto despedimos la conexión entonces nos vemos hasta luego chao chao hola Gracias.